como el colapso de cavidades y lo que es la subsidencia, el fracturamiento. Esto que ven aquí es en la península de Yucatán, son las cuevas de Bacal, que durante algún tiempo incluso sirvieron para etnias indígenas mayas como espacios para habitar. Hemos dicho que el riesgo es un futuro, un futuro negativo y posible, que involucra daños y pérdidas del futuro y que están ligadas a los peligros, que es la capacidad destructiva de la naturaleza y de la actividad humana. Estos peligros se expresan en algunas zonas en particular y si hay bienes con un valor para nosotros, lo que denominamos bienes expuestos al peligro, estos bienes pueden sufrir daños y estos daños pueden ocurrir en función de la vulnerabilidad. Hace ratito que veíamos el tema este de estructuras colapsadas, pues en realidad una estructura colapsada habitualmente colapsa o sufre daño justamente porque sus características de diseño, de construcción, de mantenimiento las hacían susceptibles a ciertas solicitaciones dinámicas como son los sismos, las vibraciones que producen los sismos. Y esto es dinámico, puede amplificarse, es decir, la vulnerabilidad cuando no se le da mantenimiento a una vivienda, cuando se transforma la vivienda, cuando la ampliamos y no lo hacemos con el debido cuidado, pues puede aumentar, por ejemplo, la vulnerabilidad en ese caso que platicábamos, ¿no? Y también se puede amplificar el peligro. Vimos la vez pasada la inestabilidad de laderas y cómo la deforestación, las carreteras pueden producir un incremento de ciertas amenazas. Entonces, el riesgo son daños y pérdidas del futuro, que son el resultado de la exposición de bienes vulnerables ante peligros. Nuestro propósito al estudiar la geología estructural es identificar las capacidades destructivas de un fenómeno natural humano o una combinación de ambos. A esto le denominamos la capacidad destructiva. ¿Y cómo conocemos la capacidad destructiva? Pues la vamos a conocer a partir de la intensidad, es decir, con qué fuerza se manifiesta esta capacidad destructiva, la frecuencia cada cuánto tiempo se presenta esta capacidad destructiva y también las áreas de afectación. Y esto nos ayuda también a recordar esta idea de que hay peligros o amenazas naturales, como las de la dinámica interna del planeta, antrópicas, derivadas 100% de la actividad humana, y socionaturales, que son particularmente las de la dinámica externa del planeta, que tienen que ver con una parte natural y otra parte provocada por el ser humano. El fenómeno geológico, de acuerdo a la ley todavía vigente, es un agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. Justo por eso le dimos una repasada a nuestro planeta, más o menos a su estructura, y vimos que la corteza terrestre es esa especie de cascarón en el que nosotros habitamos, y que hay dos tipos de corteza, la corteza oceánica, también está la corteza continental, que es más gruesa, y todo esto tiene movimiento, y el movimiento se debe prácticamente a la diferencia de temperaturas que hay entre el centro de la Tierra, que está muy caliente, y la superficie. Por lo tanto, hay movimientos convectivos, donde sube y baja el material. Esto es muy lento, se mueve a velocidad geológica, literalmente, millones de años. Entonces va subiendo material y va bajando material, y esos ciclos convectivos han provocado que la corteza terrestre no sea un solo bloque, es decir, nuestra corteza terrestre en realidad no es un cascarón de una sola pieza, sino que son diferentes piezas que se denominan placas tectónicas. Entonces los fenómenos, los peligros geológicos de la dinámica interna, incluyen los sismos, tsunamis, y la actividad volcánica, que ya dimos una repasada más o menos ligera a estos aspectos. Por otro lado, están los peligros geológicos de la dinámica externa, que incluyen la inestabilidad de laderas cuando tenemos superficies inclinadas, y lo que vamos a revisar el día de hoy son los fenómenos de hundimiento, subsidencia, agrietamiento, que están más bien asociados a condiciones de flujo de agua en suelo. Eso es un tema súper, súper importante que vamos a tener que analizar en este caso. Es decir, cuando la superficie es horizontal, aproximadamente horizontal, ocurren otros fenómenos como los colapsos que vemos ahí, y vamos a revisar algunos de ellos. Entonces, en síntesis, existen las amenazas geológicas de la dinámica interna, las de la dinámica externa, las internas, dijimos sismos, tsunamis, volcanes, la externa, cuando la superficie está inclinada, ocurren la inestabilidad de laderas, y ya vimos también que hay diferentes tipos. Uno de los más graves, le denominamos flujos, vimos que los principales factores detonantes son el cambio de la humedad, también el factor detonante puede ser un sismo, pero eso depende de características internas de la heladera que están asociadas al tipo de material, a la forma en la que están las capas o los estratos. Los fenómenos también dependen de la actividad del ser humano, si deforestamos, si construimos carreteras, si modificamos la forma de las laderas por nuestra actividad. Entonces, estos fenómenos podemos medirlos, podemos intuirlos a partir de la observación, muchos de ellos podemos identificar algunas de las cicatrices de estos fenómenos, ¿no? Y lo mismo diría yo, este... A ver, perdón, un segundito. Perdón, disculpen ustedes, este... Sigamos entonces. Entonces, hoy vamos a ver temas relacionados con este tipo de fenómenos y cuando la superficie es sensiblemente horizontal y cuando los factores están ocurriendo por debajo de la superficie. Dijimos que hay fenómenos que son... que dependen 100% de la suerte, son los fenómenos de la dinámica interna, no puede intervenir el ser humano, por lo tanto no hay una liga de amplificador humano hacia los peligros, esto la naturaleza lo determina, por eso puse a Juanma la suerte ahí. Y también nosotros en los cuales el ser humano interviene, el amplificador afecta el peligro. Y esos son los socionaturales, ¿no? Lo que son los peligros socionaturales que provocan riesgos socionaturales también. Desde el día de hoy vamos a tratar de acercarnos a lo que son amenazas por agrietamiento, subsidencia y, por supuesto, colapso, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir por cavidades, cavidades artificiales como la minería o naturales como los CARS. Ahorita vamos a ver qué es eso. Pero también pueden ocurrir por extracción de fluidos, es decir, sobre explotación de acuíferos. En algunos casos han ocurrido también por explotación de hidrocarburos, es decir, petróleo. Entonces, vamos a ver en qué consisten estos fenómenos. Aquí ustedes pueden ver un colapso. Este es el colapso derivado de una mina o de un túnel. Esta imagen es en Estados Unidos, también ocurre en México. Y el colapso es un hundimiento rápido y súbito. Es decir, no ocurre despacito, ocurre de golpe. También lo podemos ver en los CARS. Estos ahorita vamos a ver a qué se deben, y los vamos a estudiar a lo largo de este curso, se deben a que la roca natural se va disolviendo y se van generando esta especie de cavidades que a lo largo de los años van creciendo, creciendo, hasta que pueden romper en la superficie y generar este tipo de eventos, ¿no? También es un colapso, es un hundimiento, es rápido y es súbito. En cambio, hay hundimientos lentos y progresivos. La Ciudad de México, con la extracción del agua, ha venido hundiéndose. El Ángel de la Independencia, que seguramente conocen ustedes, antes estaban esas columnitas que están a la orilla, a las cuatro esquinas, estaban a la altura de la calle. Sus basamentos estaban a la altura de la Avenida Reforma. Y, pues, conforme se hunde la ciudad, el asunto del Ángel es que tiene unos pilotes que son cimentaciones profundas, que son unos como palos, que están sobre superficies rígidas. Conforme se hunde la ciudad, pues parece que crece el Ángel, pero en realidad no está creciendo. Él está en el sitio original. Lo que está pasando es que la ciudad se está hundiendo. Entonces, esto es lo que llamamos subsidencia. El colapso es rápido, es súbito. La subsidencia es lenta y es progresiva. La subsidencia tiene que ver mucho con la extracción del agua. Y lo vamos a ver también a detalle. Imagínense, este es un pozo. Es un pozo que extrae agua. Conforme va sacando el agua, a veces jala el agua y se lleva un poquito de tierra. Cada litro que sacamos de agua de aquí se lleva un poquitito de tierra. ¿Y qué sucede? Que esa tierra que estaba ahí va formando como si fuera queso gruyere va dejando huequitos, muy chiquitos, muy finitos. Pero esos huequitos poco a poco provocan que se hunda la superficie hasta que llega el momento en el que el suelo se estira, se empieza a estirar, estirar, y se hunde de golpe el suelo y se fractura el perímetro del pozo. Entonces, esto es un absurdo pozo. Pero imagínense esto por toda la ciudad. Puede ocurrirnos en toda la ciudad donde hay muchos pozos. No es uno, sino que está todo esto lleno de muchos pocitos. Imagínense que esto es toda la ciudad. Y entonces hay lugares que se hunden, hay lugares que no se hunden. Y si el lugar no se hunde, esta zona no se hunde. Y este sí se hunde. Tarde o temprano el suelo se desgarra, se rompe el suelo. Y lo podemos ver en muchas ciudades. Esto es Chalco, donde el suelo de la ciudad se hunde. Lo vemos también, por supuesto, en Iztapalapa, en San Lorenzo, Tezonco, tuvimos casos. Eso lo analizaremos más a detalle. Ahora, hay otro tipo de casos que tienen que ver con la minería. Esto es parte de una tesis que yo escribí en el año 2004 para un posgrado, donde se hacían minas. Estas minas extraían material, arena Pómex, de aquí. Ya veremos por qué hay arena Pómex ahí. ¿Y qué es la arena Pómex? Los que conozcan la piedra Pómex, que sirve para limpiar en la cocina o para quitarse los pies, hacerlos suavecitos, los callos de los pies. Bueno, la arena Pómex es una roca volcánica, es vidrio volcánico. Ya veremos qué significa eso. Pero alrededor de la Ciudad de México ha habido muchas de estas minas antiguas, particularmente en la delegación Miguel Hidalgo. Bueno, ocurren desde Cuautitlán, Miguel Hidalgo, Naucalpan, Tlalnepantla, también las tiene Álvaro Obregón. Entonces, son minas donde extraían ciertos materiales, pero después dejaron las minas abandonadas. Y con el tiempo, este soy yo, aunque no lo crean, fui joven. Esto es más o menos, tenía 25 años. Y esto es una mina donde a mí me tocó hacer un trabajo. Yo en aquel tiempo era coordinador de protección civil del municipio de Atizapán de Zaragoza. Y estas eran antiguas minas. Y esto que está aquí es un relleno, ya se los platicaré. Es un cemento que inventamos a partir de residuos, utilizando un poco del residuo de una empresa con otro residuo de otra empresa. Lo mezclamos y formamos cementantes. Y entonces las minas las rellenábamos para evitar que se colapsaran. Esto lo vamos a platicar posteriormente. Vamos a tener que revisar este tema mucho más a detalle, por supuesto. Entonces, esto es la arena Pómex. Estas son las capas de arena Pómex. Entonces, extraían la arena Pómex. ¿Para qué la extraían la arena Pómex? Entonces, hace muchos años, cuando la arena estaba llena como de tierrita, de esta amarilla, a sillas, o otro tipo de sustancias, a veces está como combinada la capa. Entonces, llegas y la labras, la cortas en cubitos y formas estos cubitos que en realidad se llaman sillar. Entonces, el sillar te sirve para construir casas. Entonces, muchas casas del centro de la Ciudad de México están construidas con sillar. El sillar, pues es, repito, es este material que lo cortaban en cuadritos, en cubos, y con eso construían casas, ¿no? Muchas están construidas así. Por otro lado, a veces el material está limpio, no tiene tanto cementante, no tiene tanto tepetate, le llaman aquí en esta zona. Por lo tanto, está suelto, se vuelve una arena muy suave y esta arena, si la mezclas con un poco de cemento en una máquina, agregas el cemento, lo mezclas y lo aprietas en una prensa, pues lo que vas a producir es el tabicón, el block, que sirven también para construir casas, ¿no? Entonces, ¿para qué sacaron todo ese material en el poniente del Valle de México? Pues para tener mampostería y construir viviendas. Ahí estoy yo, una más reciente, ¿qué es lo que ocurre con estas minas? Bueno, cuando la excavan, el peso, el peso de la, del material empieza a bajar por gravedad, es decir, el peso hace que trate de bajar porque ya no está aquí nada que lo sostenga. Hay unos bloques, ya veremos cómo es que se forman estos bloques, también, estos son naturales, pero cuando esto se trata de mover toda esta cuña, todo este bloque, trata de meterse a la mina, empieza a formar unas pequeñas grietas que no se notan. Esto también tiene que ver con el agua, ya dijimos que el agua es un problema muy importante. ¿Qué produce el agua en los suelos arcillosos? Incrementa el peso, rompe meniscos capilares y pierde resistencia. Entonces, ocurren esas dos cosas. ¿Qué ocurre en estas montañas del poniente del Valle de México? Pues que tienes rocas cuando llueve, rocas y arriba tienes arena Pómex, todo esto son volcanes, son volcanes antiguos. Entonces, tú tienes el antiguo volcán, que es más o menos de roca, pero aquí hay una capa de un lajar y luego tenemos una avalancha ardiente que dejó vidrio y luego una capa de ceniza y así están las diferentes capas. Cuando llueve, el agua se mete por aquí, se va filtrando y al acercarse a la mina le va quitando resistencia. También hay minas a cielo abierto, es decir, estos cuadros que se vuelven albercas, se mete el agua y ya dijimos lo que hace el agua. O la otra, hay casas, se rompe un drenaje donde arriba de una mina, hay casas arriba de las minas, se rompe un drenaje, se mete el agua y se empieza a perder la resistencia. Esto que ven aquí es una mina que ya migró. ¿Qué significa migrar? Ahorita les voy a explicar. El piso de esta mina originalmente estaba acá abajo, pero conforme esto se va cayendo, el agujero se va moviendo hacia la superficie, va subiendo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero bueno, este es otro fenómeno muy importante que tenemos que revisar. Ya platicamos la importancia del agua. Cuando hay poquita agua, el suelo se comporta casi como una roca. Conforme le entra más agua, se empieza a perder resistencia y se empieza a aumentar el peso. hasta que los meniscos capilares entran en agua que se rompe el menisco. Esto lo vamos a estudiar bien a detallito cómo funciona el menisco, pero cuando se rompe se separan las pequeñas partículas de arcilla y entonces el comportamiento de los suelos puede ir desde un sólido, si esto se los aviento en la cabeza los descalabro y si le vamos aumentando el agua se van rompiendo los meniscos capilares de estas pequeñas placas de arcilla y conforme se van rompiendo esto deja de comportarse como un sólido y termina comportándose como un fluido, como un lodo. Entonces, aquí hay poquita agua, acá hay mucha agua y el comportamiento mecánico de este material cambió de sólido a fluido. Bueno, esto no, aquí no va a receso. Entonces, aquí vemos nuevamente, esta es otra imagen de una mina donde, ¿qué ocurre? Conforme esto empieza a empujar la superficie se forma una especie de cucharita y esta cucharita está este hundimiento o subsidencia porque es un hundimiento lento, lento, se va hundiendo primero. Recuerdan ustedes que el caso de los flujos de lodo habitualmente primero es un deslizamiento y después se llena de agua y viene el flujo. Bueno, aquí ocurre también como en dos etapas. Primero, el peso en sólido, esto se comporta como un sólido, este peso empieza a empujar hacia abajo, se forman fracturas a cada lado, es decir, se estira el suelo como este está empujando para acá y este está empujando para acá, aquí se rompe, se desgarra el suelo y ese desgarre más este pequeño hundimiento hace que cada vez que llueva se va acumulando aquí el agua y por las grietas de tensión también por aquí se mete el agua y ya dijimos qué hace el agua con los suelos entonces pierde resistencia y se empieza a deformar más viene otra temporada de lluvias pierde más resistencia y el techo el techo de la luna comienzan estos bloques a romperse y empiezan a caer al caer van quedando aquí y al ir quedando aquí la mina prácticamente se va moviendo para arriba aquí nuevamente vemos esto que está aquí son bloques no es el piso original sino que esta mina poco a poco se ha ido moviendo hacia la superficie vemos algo de humedad en el techo en la bóveda de la mina por lo tanto este proceso también está sujeto a condiciones de humedad por supuesto que es totalmente socio natural lo provocó el ser humano al excavar y hay un componente natural que tiene que ver con el tipo de suelo con el tipo de la geología del lugar a veces con la lluvia natural a veces esto imagínense que aquí pasa un drenaje si este drenaje al momento en el que esto se hunde se rompe aquí el drenaje pues todos los días todos los días le está inyectando agua por eso en estas zonas sujetas a antiguas minas lo ideal es poner drenajes flexibles de polietileno esos negros que son tubos negros flexibles que si se deforma un poco se estira el tubo pero no se rompe entonces se sustituyen en muchos de estos lugares el tipo de drenaje para reducirlo ahora hay minas muy profundas estas son minas de carbón y observen que comportamiento tienen aquí esto es muy parecido a las minas que les mostré ahorita que es lo que ocurre en esta mina que tarde o temprano el techo completo colapsa y se convierte esto en un gran agujero es un colapso súbitamente primero va lentamente se va deformando va bajando va moviéndose hasta que llega un momento en el que ya no resiste y se colapsa completamente y en la superficie pues vemos lo que les mostré en estas láminas acá atrás esto o sea llega el momento en el que rompe en superficie la cavidad y sucede rápidamente el daño entonces este tipo de fenómenos ocurren en el valle de méxico por supuesto ocurren en otros lugares y en este tipo de minas vemos subsidencia y colapso del techo lo que les acabo de mostrar es el colapso del techo imagínense que aquí viene la mina esta capita es la mina voy a poner aquí algunas notas ¿no? este ok entonces aquí ustedes pueden ver como el techo completo se colapsó el techo se se vino abajo ¿vale? ahora hay otros casos el siguiente caso es este de acá para hacer las minas lo que van haciendo es dejando unos pilares unas especies de columnas ¿no? entonces hay un agujero hay una columna hay un agujero hay una columna y así lo van haciendo aquí lo que en el primer caso que les mostré lo que ocurrió es que todo el techo penetró literalmente la la mina ¿no? que es el caso que vimos pero observen este otro de acá acá lo que está ocurriendo en el segundo caso que yo les marqué es que los pilares se rompieron es decir estos se rompieron entonces esa es otra forma cuando esto llega a ocurrir y varios pilares se rompen de manera simultánea el área de afectación pues llega a ser mucho más grande también la mina es más profunda entonces cuando las minas son superficiales habitualmente esto anda rondando de los ¿cómo se dice? anda rondando una longitud de no sé 15 a 20 metros ¿no? y en el segundo caso llega a ser mucho más grande el área afectada porque pues evidentemente tuvimos ahí un conjunto de pilares que se rompieron simultáneamente entonces aquí vamos a encontrar un área muchísimo más grande ¿no? hay un tercer caso de exigencia minera que habitualmente ocurre con minas un poco más pero también cuando el piso es más débil esos casos son como este de acá observen como el bloque bajó también todo este bloque se hundió pero lo que en realidad ocurrió observen ustedes no se rompieron los pilares lo que se rompió fue el piso de los pilares entonces aquí vemos que el piso es el que se rompe y entonces el pilar completito se metió es decir el pilar penetró el suelo y eso este provoca pues también subsidencia en la superficie ¿no? entonces tenemos subsidencia por colapso de techos entre los pilares que es el que ocurre habitualmente aquí en el Valle de México en las alcaldías que ya les comenté que sería este caso hay subsidencia por colapso de pilares esto es más profundo y subsidencia por penetración de los pilares en la roca de piso que pueden ser de diferentes tipos entonces aquí se metió esto repito lo vamos a ir estudiando también más a detalle cada uno de estos casos ahorita estamos en la parte introductoria ahora que ocurre aquí dice minas subsidencia minera significa que las minas están migrando a la superficie nuevamente esto es lo que yo les digo que es la migración aquí abajo está la mina donde hay una capa donde puedes extraer material de hierro ¿no? pero con el tiempo se cae el techo y luego se sigue cayendo el techo se sigue moviendo se sigue moviendo hasta que llega un momento en el que llegó a la superficie en algunos casos esto se impermeabiliza y se puede formar una especie como de de lagunas de charcos superficiales pero no en todos los casos ocurre ¿no? entonces las minas pueden migrar hacia la superficie hay otros casos que son naturales donde tenemos una roca particularmente calizas ya luego veremos que esto ocurre en diferentes tipos de rocas pero particularmente la más importante es la caliza el dióxido de carbono disuelto en el agua disminuye el pH es decir hace que se vuelva ácida el agüita es la lluvia ácida que puede ser natural o provocada también por el hombre estos casos la mayoría pues no son provocados por el hombre porque son muy lentos y a lo largo de muchos siglos el agua que también se mezcla con suelo cambia su este su acidez y entonces al entrar el agua disuelve un poquitito de la roca es decir estas rocas calizas cuando les pones un ácido se disuelven entonces se empiezan a formar esta especie de tubitos de canalitos cuando esto ha pasado muchos muchos años pues podemos encontrarlo donde viene un río y de repente el río desaparece habitualmente esto tiene que ver con rocas sedimentarias la caliza es una roca de tipo sedimentario ya veremos como se categorizan ese tipo de cavidad ese tipo de rocas pero se van formando cuevas a veces tienen este tipo de columnas que bajan otras columnas que suben ya veremos también que significan esas cosas pero este en realidad estamos hablando de un proceso natural ¿no? que va transformando una roca que originalmente era el fondo del mar o algún sitio donde se depositaron estos materiales y va formando estas cavidades ¿no? esto lo vemos mucho en la península de Yucatán pero no nada más ahí ¿y qué ocurre? pues que poco a poco el agua se mete y luego sale por manantiales y tenemos ríos subterráneos y cavidades subterráneas ¿no? entonces a este fenómeno se le llama carasticidad ¿no? aquí vemos un poco de carasticidad lo vemos como se van formando estas estalactitas y estalagmitas ahí estalactitas y estalagmitas acá abajo aquí lo vemos en un caso enorme esto es un cenote de Yucatán son muy comunes y bueno son algo como esto de aquí vemos estos donde ya rompió en la superficie estos también migran por supuesto que van migrando se van formando las cavidades hasta que de repente un bloque completo se cae y luego se va disolviendo también pero podemos encontrar este tipo de formaciones ¿no? ¿cómo las identificamos? esto cualquiera podría pensar que es un volcán ¿no? de entrada puedes pensar que es un volcán hasta que observas la roca entonces tenemos que aprender un poco a distinguir rocas si aquí encuentras rocas sedimentarias pues podemos pensar que se llama que esto es carasticidad pero si encuentras rocas volcánicas pues puedes pensar que se trata a lo mejor de un volcán monogenético ¿no? pero por eso es importante que comprendamos los ambientes geológicos para poder identificar como de qué tipo de fenómeno estamos hablando ¿no? entonces aquí esta imagen es muy parecida viene el río de repente hay cenotes la dolina la dolina es el hundimiento que todavía no ha roto y no tiene continuidad la cavidad es poquito antes de que se rompa y se convierta en cenote entonces el cenote es esto cuando ya tiene contacto con la superficie hay una entrada y la dolina es cuando está el hundimiento pero todavía no ocurre el colapso entonces lo que podríamos suponer es que dentro de algún tiempo esto se va a abrir y se va a convertir en un cenote ¿no? y bueno hay manantiales ¿no? aquí vemos otro tipo de casos donde se ven dolinas entonces ustedes si llegan a un ambiente donde les piden hacer un análisis para hacer el tren maya por ejemplo y empiezan a encontrar esta especie como de cráteres donde parece que Godzilla vino a caminar aquí o este tipo de lagunitas redonditas que parecen inocentes o estos lugares donde ves estas especies de agujeritos donde están los árboles dicen hay alguien los vino a plantar al parecer pues no tenemos que empezar a dudar de eso cuando vemos muchos de estos como queso gruller porque es muy probable que tengamos un proceso avanzado de carstificación de formación de dolinas algunas grandes otras pequeñas que tarde o temprano pueden generar colapsos entonces se va hundiendo la superficie y se van generando esta especie de cicatrices por eso es importante identificar estos rasgos de un peligro que pudiera haber en ese sitio ¿en dónde lo podemos encontrar? pues en los lugares que fueron antiguos mares particularmente en la península de Yucatán pues son los más famosos pero no nada más eso lo encontramos en Chiapas y en la Sierra Madre Oriental toda la parte de en Tamaulipas un poco Coahuila Nuevo León y San Luis y así lo podemos encontrar incluso en Veracruz un poco Hidalgo Puebla en diferentes zonas ¿no? entonces en el momento en el que nosotros vemos el tipo de roca tan solo de saber el tipo de roca nos podemos imaginar el tipo de amenaza que pudiera haber en ese lugar y también podemos empezar a buscar rasgos de ese de ese evento de ese tipo de materiales uno de los instrumentos que sirve cuando la cavidad ya está cerca de la superficie es el georradar el primer georradar que hubo aquí en México para efectos de protección civil en 1997 o 96 lo trajimos a México a mí me tocó encabezar ese proyecto es un aparato militar originalmente era tecnología militar y se creó en la guerra de Vietnam o para la guerra de Vietnam ¿por qué? porque los soldados vietnamitas se ocultaban en cavernas y de repente aparecían por un lado y volvían a desaparecer y lo que hicieron fue un radar que tratara de penetrar el suelo entonces ¿en qué consiste? hay una antena transmisora que lanza que lanza una señal electromagnética específicamente para entrar dentro de de la roca del suelo cuando encuentra un cambio rebota una parte de la señal y pues se pueden a partir de una correcta lectura de este tipo de radargramas se le llama esto se puede leer más o menos si hay o no una posible fractura o una cavidad cerca de la superficie entonces emite esta radiación en el terreno mediante impulsos electromagnéticos de muy corta duración que se repiten cada determinado tiempo entonces conforme vas moviendo a veces traen estos carritos otras veces lo vas arrastrando en una especie de trineitos traen unas bases para que los arrastres entonces cuando hay un cambio en las propiedades eléctricas de los materiales en la constante dieléctrica particularmente un cambio en la forma en la que se transmite la energía este entonces rebota y se refleja y se puede interpretar ¿no? hay otras técnicas como la resistividad eléctrica donde colocas unos electrodos haces pasar una corriente eléctrica y mides la resistividad eléctrica que es la inversa de la conductividad y entonces lo puedes medir y cuando hay un cambio por ejemplo aquí un cambio circular donde aumentó la resistividad esto seguramente es una cavidad esto es un una cavidad en el subsuelo el radar o el georadar o el radar de penetración de suelo no te puede dar datos más allá de 15 metros cuando tienes suerte es muy bueno para cubrir áreas grandes en profundidades relativamente pequeñas cuando la profundidad de la cavidad puede ser mayor ya cuando estamos hablando de las profundidades de 20 metros 30 metros se utiliza otra técnica en el caso de la resistividad eléctrica ahora vamos a ver un poquito qué son acuíferos y qué no son y qué es el acuífero y qué es la recarga de acuíferos hay materiales como arenitas por donde fluye el agua el agua se puede mover por aquí y hay materiales por donde el agua no puede fluir con mucha facilidad particularmente cuando tienen arcillas el arcilla ya dijimos que atrapa el agua en donde en los meniscos capilares pero conforme va atrapando el agua además de aumentar su peso y perder resistencia se hincha también se esponja un poco el agua hace que crezca el volumen entonces esto hace que la presión dentro del suelo no permita que fluya fácilmente el agua en cambio cuando tienes arena o grava la arena y la grava permiten el flujo fácil la arena y la grava acuérdense del comportamiento de los suelos hay suelos cohesivos que dependen de los meniscos capilares están apretaditos y cuando llega el agua el agua se atrapa dentro de las arcillas y no la deja fluir en cambio las arenas y las gravas como tienen un comportamiento friccionante es decir no están pegadas no hay como pegamento entre ellas o si lo hay es poquito el pegamento y eso puede ser un poquito de arcilla o puede ser otro tipo de materiales pero en realidad cuando hay gravas o arenas el agua puede fluir con facilidad entonces por donde fluye el agua se denomina acuífero entonces todo lo que está lleno de agua suelta no es un río sino que en realidad son gravas y arenas y en medio de esos espacios hay agua y en cambio hay otros espacios donde no hay mucho flujo de agua las arcillas o la roca les llamamos acuitardos el acuitardo es algo que no permite que fluya el agua y el acuífero es el que permite el flujo del agua ¿qué pasa? cuando llueve en las montañas pues si está en contacto un acuífero por ahí se mete el agua como lo vimos hace rato y esto se va llenando y a veces sale en la superficie o a veces sale en el mar ¿no? aquí vemos un acuífero libre ¿por qué le llaman libre? porque arriba no hay acuitardo acuitardo es cuando no deja pasar el agua acuífero acuérdense es cuando fluye el agua entonces el acuífero no tiene arriba un acuitardo en cambio cuando el acuífero tiene un acuitardo arriba se le llama acuífero confinado ¿no? habitualmente estos pozos requieren una bomba para sacar el agua porque son acuíferos libres pero hay ocasiones en las que el agua se llena acá arriba y esto es como si fuera una cisterna como si fuera un tinaco perdón entonces el agua del tinaco está llena hasta acá y cuando entra aquí en realidad el acuífero confinado está a presión hay una presión desde acá arriba esta agua está empujando para abajo por lo tanto esto está confinado y si tú abres un agujero aquí un pozo el agua va a brotar brota el agua sale el agua porque hay presión ¿no? ¿por qué platico esto? bueno lo vamos a ver más a detalle porque el hundimiento de la Ciudad de México se debe a esto entonces aquí tenemos un acuífero libre porque no hay acuitardo arriba y cuando esto llega a una ladera pues a veces fluye el agua como un pequeño manateal aquí tenemos acuitardo acuérdense el acuitardo habitualmente es lodo es arcilla aquí tenemos un acuífero confinado ¿por qué es confinado? pues porque tiene arriba un acuitardo y acá hay otro acuífero confinado ¿qué pasa cuando hacemos un pozo aquí y extraemos el agua? empieza a haber un flujo dentro del acuífero es decir el agua se empieza a mover y dijimos que se erosiona este lodo estas pequeñas partículas de arcilla poquito a poquito se empiezan a ir las arrastra el acuífero cuando esto está profundo pasa exactamente lo mismo por lo tanto se erosiona internamente el acuitardo y el acuífero también es decir las arenitas más finitas las más chiquititas se empiezan a ir tú no lo notas pero te las estás tomando es cantidades muy pequeñas pero si esto ocurre por 20 30 40 50 100 años tarde o temprano el acuitardo se empieza a hacer delgadito es decir como se está yendo aquí marca la flecha como se empieza a ir el acuitardo empieza a tener agujeritos como queso gruyere y se vuelve más delgado eso hace que tarde o temprano todo se hunda ¿por qué? porque el suelo lo estamos sacando entonces el suelo se está yendo y nos lo estamos tomando además no nos hace daño porque es muy poquito y además tampoco son tan malas estas arcillas pero lo que quiero dar a entender con esto es que al estar extrayendo el agua estamos extrayendo no solamente el agua sino también el suelo lo estamos erosionando por dentro y tarde o temprano se hunde la ciudad esto es muy importante en todo el país porque los acuíferos ya dijimos que es el acuífero el acuífero es un depósito subterráneo de agua particularmente son capas puede estar libre o puede estar confinado pero son capas de arena y grava donde el agua está atrapada depósito subterráneo de agua pero cuando le sacamos mucha agua podemos ver que se sobreexplotan es decir si el agua que sacamos es mayor que la que se recarga tarde o temprano nos vamos a quedar con esa cisterna natural ese depósito subterráneo natural nos lo vamos a quedar vacío y entonces tenemos zonas sobreexplotadas y vemos bueno particularmente en el centro del país nuestros acuíferos están muy sobreexplotados en algunos casos todavía hay disponibilidad en otros casos ya nos falta agua y hay lugares donde ya de plano no permiten nuevos pozos ¿no? ¿por qué? porque un pozo nuevo empeora el problema ¿cómo hemos notado mucho de esta subsidencia o de este hundimiento que se da poco a poco? acuérdense que la subsidencia es un hundimiento poco a poco la ciudad de México pues era un lago y uno de los proyectos más importantes de la época colonial fue el que desarrolló Enrico Martínez quien entre 1607 y 1608 construyó canales abrió en los cerros al norte del valle de México rompió los cerros para crear un agujero que le llamó el tajo de Nochistongo el tajo de Nochistongo es este agujero se cortó literalmente y luego en otros casos hicieron una parte subterránea como un túnel para mandarlo hacia el río Cuautitlán y de ahí al río Tula para que se fuera el agua entonces una forma de evitar que se inundara la ciudad de México fue generar un drenaje superficial para sacar el agua originalmente esto funcionó en 1620 bueno tuvieron problemas para hacerlo y estuvo a punto de desaparecer la ciudad de México es decir la ciudad se inundaba tanto que en aquellos años llegaron a pensar que lo mejor era sacar llevarse la ciudad a otro lado sin embargo este decidieron seguir haciendo esta obra y eso funcionó por algún tiempo bastante bien se fue el agua pero se empezó a hundir la ciudad y miren esto en 1620 300 años después en 1920 la ciudad se volvió a hundir ¿por qué? porque el hundimiento de la ciudad todo el agua que le sacábamos hizo que el drenaje perdiera pendiente y entonces en vez de sacar el agua pues ya no tenía forma de sacarlo entonces este gran canal fue perdiendo inclinación y fue necesario colocar bombas para sacar el agua por ese mismo canal pues ahora necesitas bombear el agua para poder sacarla después por el mismo canal ¿no? los hundimientos tienen como problema que no son parejos es decir si se hundiera parejito la ciudad no habría mucho problema pero aquí observen ustedes en el centro histórico como pues este edificio o estos edificios pues eran todos parejitos y podemos encontrar esto en el aeropuerto de la ciudad de México la terminal 2 le está pasando lo que le pasó al ángel este edificio tiene pilotes profundos y conforme se hunde la ciudad pues la terminal empieza a subir parece que está emergiendo está creciendo la terminal ¿no? esto bueno pues es muy cerca de la escuela cuando se hunde de un lado y del otro lado no se hunde aquí no se hunde aquí sí se hunde pues llega un momento en el que esto se desgarra aquí vemos el brinco más de un metro esto es San Lorenzo y bueno ocurrió este fenómeno acá por ejemplo vemos esta imagen y dices bueno ¿por qué se fracturó aquí no? pues evidentemente en el desierto no crecen plantas verdes ¿qué está ocurriendo aquí? pues que le están sacando tanta agua al depósito subterráneo que se está hundiendo regionalmente hasta que se fractura se desgarra el suelo y esto puede generar por supuesto daños en viviendas ¿no? y en infraestructura y todo lo demás ¿cómo se mide esto? hay radares es el radar satelital que lanza una señal sobre el suelo y a través de una técnica se puede ir viendo qué cambios ha habido en dos momentos distintos entonces este tipo de mapas elaborados a partir de interferometría de radar de satélite particularmente dirigido por el doctor Delgado Granados quien fue entre otras cosas el titular del Instituto de Geofísica de la UNAM este pues aquí nos muestra la magnitud del hundimiento ¿no? aquí tenemos zonas que se hunden hasta 36 centímetros por año ¿no? aquí está Iztapalapa entonces miren hacia los límites con el Zahualcóyotl alrededor del Peñón entonces bueno podemos ver qué tanto se hunde cada año pero aquí lo importante dijimos que no es que se hunda parejo o sea si se hundiera todo parejo ni se desgarra ni se rompe los edificios ¿no? porque bajan parejitos el problema es que aquí bajó dos metros ellos bajó dos metros aquí bajó un metro y aquí bajó diez centímetros y por lo tanto en los lugares donde hay un brinco entre un lugar que se hundió y otro lugar que no se ha hundido qué está pasando aquí que el suelo se está estirando y como el suelo se estira se estira se estira permanentemente ese estirón del suelo lo que provoca es que tarde o temprano se fracture se generen las grietas que nosotros vemos ya luego veremos cómo se les llama no falla el suelo en algunos casos se mueve y se desplaza veremos cómo llamarle cada vez a eso pero entonces con estos mapas puedes ver qué lugar se está hundiendo más qué lugar se está hundiendo menos y cuando haces un mapa de la diferencia podemos ver que alrededor de las montañas esto es el Parque Tepeyac los Galeana esto es en el norte de la Ciudad de México por acá el aeropuerto Chiquihuite entonces vemos los lugares donde el escalón es más grande entonces donde hay un escalón significa que tarde o temprano ahí se puede fracturar y entonces vamos se va a desgarrar se va a romper se va a estirar el suelo hasta que se rompa y entonces va a haber este tipo de agrietamientos agrietas en esos lugares ¿no? entonces nuevamente regresando a nuestra idea original vamos a tener que aprender a construir riesgo como juntando fuentes de datos múltiples ¿qué vemos aquí? zonas donde hay mayor amenaza de agrietamiento por hundimiento o subsidencia de la ciudad derivada de la sobreexplotación de acuíferos ¿no? por lo tanto esto tiene que ver con un tema humano entonces tenemos que entender imágenes de satélite casas aquí tenemos infraestructura qué tan esa infraestructura qué tan vulnerable es todo lo integramos lo analizamos le agregamos un poco de nuestra experiencia nuestros conocimientos y podemos construir escenarios comunes para la prevención que tienen que volverse transparentes toda esta información la pueden encontrar la mayoría en el atlas nacional de riesgos hay mapas muy puntuales sobre ese tema y la transparencia es algo en lo que se ha avanzado mucho en lo que no tenemos gran avance en la participación de la población en que todo mundo colabore en la generación de políticas participativas y colaborativas para poder intervenir la realidad y reducir el riesgo cuál es el papel de un gestor de riesgos saber identificar la información integrarla analizarla construir un conocimiento que permita que a través de la comunicación con los diferentes actores se genere la participación la colaboración para tomar decisiones entonces esto es el gran marco del gestor de riesgos ustedes como gestores de riesgos tienen que construir riesgo si no son capaces de construir riesgo escenarios de riesgo son estos de acá también pues no vamos a poder intervenir la realidad entonces ¿por qué estudiamos o por qué vamos a profundizar en estos temas? porque a partir de esa información podremos identificar particularmente amenazas de origen geológico asociadas específicamente a la dinámica externa del planeta combinada con la actividad de los seres humanos que al ir metiéndonos en ciertos territorios vamos alterando las condiciones originales de la corteza terrestre y podemos provocar diferentes fenómenos destructivos y me parece que con esto terminaría yo esta parte repito introductoria porque lo vamos a ver más